¡TURBO FOSTON! ¿Por qué este policía no se muere? ¿Por qué no se muere usted, oficial? ¿Oficial? ¡Ay, ay, ay! Ahí hay una bomba, ahí hay una bomba, ahí una bomba Tranquilo, tranquilo, eso ¡Uf! ¡Ay, güey! Ahí está, ahí viene, ahí viene, ahí viene Órale, órale ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta? ¡Triangulito! ¡Es un Dorito! ¡Ay, me pegó el pinche Dorito, maldita sea! ¡No, no, 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 Dorito, no! ¡No, no, 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 por favor, no! ¡Ay, güey, me salvé, me salvé! ¡No, espérate, espérate, espérate! Órale, órale, cosa Órale, ¿qué, qué, qué? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Que me gana, no, va? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me salvé! Me salvé, muchachos Tengo mucho miedo ahora La verdad Vamos para acá Porque las bolitas también son macabras, eh Bolitas macabras ¡Ay, vamos a darle un chingadazo, chingues! ¡Cómo no! ¡Oh, chacalaga! ¡Ay, bolita! ¡Ay, bolita! ¡Ay, bolita! ¡Ay, bolita! ¡No me pegues, carnal! ¡Chingao! ¡Ah, rayos, rayos! Tengo un golpe, muchachos Estamos a un golpe ¿Qué? 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 ¿Qué ocurrió? ¡Ay! Este juego No sean mamones Nada más porque Nada más porque me caen bien, eh Los que hicieron este juego Por animarse a hacer algo diferente Pero ya estarían demandados, eh Fácil Por ponerme en estrés Ahí está Un parry Un parry está bien, ¿no? Vamos a intentar darle Porque, ay, cabrón Es que esto está muy loco No sé si la cadenita me dé La verdad no quiero averiguarlo Quiero vivir tranquilo Quiero tener todas mis lives ¿Quién me pegó, caramba? Es que Se saca de la manga Que siguen ahí esas madres, ¿no? Y resulta que no Resulta que no Resulta que siguen ahí paradotas Oh, oh Oh, oh Me está metiendo un predicamento, eh Parry Eso Vamos a darle, vamos a darle Si es el triángulo Me lo chingo, ¿cómo no? Oh, vamos pa' acá Vamos pa' acá, vamos pa' acá Güey, güey, güey No, por favor Chingao Estábamos bien, güey Estábamos bien, muchacho Ya no podemos subir Ahí está Hace rato me mató el chingao bien Me caí Fíjense qué pasa Pero bueno, aquí estamos Intentar Ay, cabrón No sé de dónde sacaste eso, güey En qué nos metimos, muchachos En qué nos metimos Ay, güey No sabía en lo que me metía, muchachos Yo pensé que era algo más tranquilo Otro reto más leve Entonces, cuestión de aprenderse patrones Pero con la memoria que me cargo, muchachos ¿Dónde estoy? Ah, carajo No vi dónde caí No vi dónde caí Ay, no seas momo, muchachos No sean momones Esto lo voy a sufrir mucho Les dije que a partir de la isla 3 Era la muerte Muerte y desolación Solo esperemos no salir mal, ¿no? Malita Ay, güey Saliste con todo Ay, güey Salió con todo esta madre ¿Y las bolitas dónde están? We won the bolitas No son las chidas Ay, güey Me siento que me siento muy nervioso, eh Muy, muy, muy nervioso, muchachos Oye, estoy haciéndolo bien Creo Eso, eso Vamos bien, vamos bien, muchachos Vamos bien, vamos bien Ya no salto de más Si se dan cuenta Ya es como de Deja fluir todo Deja fluir todo Vamos a lograrlo, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos dos golpecillos, muchachos No, 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 no Vieja loca, demente No, 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 no No, 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 no No me voy a pegar No me voy a pegar No, no, no Ay, hijo de su madre No, por favor No, por favor No, no, por favor No me mates No me mates Por favor Esta señora Está bien, orate Está muy loca Ay, 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 ay Ay, 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 ay Demonios a ver Si ya la puedo matar Porque está muy demente Y ya la maté Por fin Ay, abeja reina No me No me ¿Qué demonios te ocurre? ¿Desde cuándo La abeja reina Es tan cabrona, no? Ve, no hice nada Ve todo Reprúbame Hazme lo que quieras Estuvo horrible esto Estuvo muy feo ¿Saben qué? Lo que son las plataformas Se me cambiaban de lado Y acá, y acá Era lo que me apendejaba El cerebro horriblemente, eh Mi cerebro estaba tratando De De Registrar los movimientos Registrar esta onda Tenía Un chingo de cosas que hacer, ¿no? Ay, no, no, no Barquito Por favor Sé más flexible conmigo Vamos Barquito Que se vea Que se vea Que se vea, muchachos Que se vean los golpes Eso Eso Vámonos Vámonos arriba Eso El chiste es que Aquí Tratar de evitar Esa cosa, eh Esa Esa madre de arriba Porque está muy Sus ojitos muy como Tututututu No sé ni dónde estás Pero es muy cabrona, eh Muy cabrona Otro Ay, ay Qué pendejo Casi me mato, muchachos Creo que es A ver, a ver Ay, ay, ay Si escogí las buenas, eh Vámonos ¡Vámonos! ¡Pum! ¡Chacalaca! Cómase toda esa Cómase toda esa, muchachos Creo que sí tenía que traerme la otra Pues a ver A ver qué pasa, ¿no? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién es? Rayos ¡Oh, hijo de tu madre! Qué bueno que no me moví Andaba muy entretenido Pegándole a este carnal Ay, 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 ay Véntenme uno para acá Eso Vámonos Vámonos ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! Es para acá Es para acá ¡Oh, hijo de tu madre! ¡No, no, no! ¡Ah! Pensé que solo venía uno ¡Ay, güey! ¡No, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Sí! No me estoy concentrando demasiado en esta onda, eh ¿No? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fue rápido! ¡No, no! ¡Pinche bolita de cañón! ¡Vámonos! ¡Fue al hijo de tu madre! ¡De una vez! ¡De una vez! Yo también sé aventar pinches chingadasos, eh ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No, perritos! ¡No me traicionen ahorita! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, demonios! ¡Demonios! Ya se está complicando todo, muchachos Ya dejó de ser El juego tan bonito y tranquilo que era Ya es todo una... ¿Cómo se dice? Una travesía esto, eh ¡Eche Brutus! ¡Oye! Vamos a darle, eh Danos, danos poder, mi amigo Este güey es el que más poder nos da de todos, eh Mira Vamos a darle de una vez Para que se coma Unos buenos filetes de golpes Chinguas, madre Chinguas, madre ¡Ay, perritos! ¡No, no, doggies! ¡Ah! Se mueren los doggies Ya se fue, ya se fue Sigamos dando a este maldito Brutus ¡Ay, cabrón! No nos vamos para acá ¡Dame power! ¡Dame power! ¡Ay! Ya no lo alcancé Vamos, vamos ¡Ay, güey! ¡Venga! ¡Venga! ¿Ese es el Tiburcio? ¡Ay, cabrón! Rápido, a ti, rápido Tú te vas rápido, mi chavo Ni siquiera eres un... ¡Ay, cabrón! ¡Dame más power! ¡Y nada más que ese combo! ¡Prrrrrrrrrra! ¡Prrrrrrra! ¡Rayos! ¿Y ahora? ¡Chíngale! ¡Uy, juro de su madre! Mientras el barquito no empiece a escupir balitas Todo bien, ¿eh? Todo bien Porque ese carnal Como que... Ese me sorprende mucho, la verdad O sea, yo creo que es lo que más... Ah, la más justo lo que decía Caramba No, no, no Ahora sí estoy poniendo atención Estoy poniendo atención Eso Vamos Ay, hijo de tu madre Voy, voy, voy Aquí estoy bien Estoy bien, tranquilo Estoy tranquilo, muchachos Aquí puedo estar bien Mira, comp Este güey No... No... Significa ninguna amenaza Ata le hago otro combo Bien chabochón Ay, hijo de tu madre Ya no voy a momento otro Ay, güey Ahí ven los perritos ¡Ah, perritos, no! Ay, cabrón No, perritos No No, perritos Ahí está ¡Oh, perritos! Ya se habían muerto Vamos a ver Chinga su mal de una vez Así ganamos una rápido, eh ¿Qué hay acerca de eso, eh? Órale, órale, órale Tú también Vete, 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 vete Ay, hijo de su madre ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, la madre! 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 ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡No, no! ¡Uy! ¿Dónde tú, pinche madre? ¡Ah! Bendito sea el señor Me acordé de esa madre ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Avita otro! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Cuidado con esa cosa de arriba! ¿No reaccionó? Vientos ¡Vámonos a la goma! ¡Ay, eh! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Ya estaba a punto! ¡A punto! ¡A punto de turrón, muchachos! ¡Chingao con ustedes! ¡Carambolas! ¡Es que ustedes también! ¡Ah, demonios! ¡Ah, no puede ser! ¡Y ahora no estoy coleccionando nada, eh! ¡Eso! ¡Dale él, dale! ¡No, no te distraigas, cabrón! ¡Ah, rayos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cabrón! ¡Casi me da su madre! ¡Venga, venga! ¡Venga! Ando muy cerca, ¿verdad? Por eso me estaba aventando esas cosas ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Combo de una vez! ¡Uf! ¿Qué más? Ya avanzamos un nivelito Un nivelito que viene Este carnal Así que este sí lo podemos controlar tranquilamente ¡Todo bien, todo bien! ¡Ah, cómo mueve sus patitas! ¡Todo bien, todo bien, todo bien! ¡Venga, desde aquí podemos con este güey! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí podemos, sí podemos! ¡So! Y a que tengamos especial Sí nos ayuda un chingo, eh ¡Chingo! ¡A su madre, chingo! ¡A su madre, perritos! ¡No, perritos! ¡No, perritos! ¡No, perritos! ¡Ay, güey! ¿Cuántos son cuatro van normalmente? Porque después se me... ¡Ay! ¡Está la venta está muy rápido, cabrón! ¡Sí me sorprendiste! ¡Me sorprendiste demasiado! La verdad, ¿para qué te miento? ¿Quién viene? A este canal Este no debe significar... Este no debe significar... ¿Quién me pegó? ¿Quién me...? ¿Quién me...? ¿Quién...? ¿Quién...? ¡Demonios! ¡Ay, demonios, muchachos! No sé qué está pasando... No sé qué está pasando... No sé qué me está ocurriendo... Pero tengo mucho miedo... Se me está acabando como el combustible... Ahí está... Estuvo bueno... Estuvo buena esa jugada... Ahí está, ahí está... Uno más... Uno más, Paps... ¡Otra vez! ¿A quién le das? No, sí, sí... Avientalo... Ahí lo tienes... Un tucheratote... No hay problema, carnal... ¡Desperdícialo! ¡Ah! Pues nada más estamos tratando de pasar de cuerda, ¿no? Estamos divirtiéndonos... Estamos participando... Contigo... No, sí, 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 sí... No hay problema... Un error lo comete cualquiera, caramba... ¡Demonios! ¡Scophead! Ahora sí me sorprendiste, perro... ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Chíngale! Ahí viene... ¡Ey, hijo de tu pinche madre! ¿Aquí estoy seguro? Sí... Venga... Al parecer ya tengo así como que algo bueno, ¿no? ¡Ajo de su madre! ¡Ya empiezo a escupir, barquito! ¡Estoy listo para ti, carnal! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! A ver si sentí, eh... Es que también lo subestimé, eso, güey... Tengo... ¡Perritos! No, no hagan esto, perritos. No hagan esto más difícil. ¡Ay, demonios! ¡Ay, demonios! ¿Qué me está ocurriendo, señores? ¿Qué me está ocurriendo? ¡No lo sé! ¡Pero ya quiero que acabe esto! ¡Ay, demonios! ¡Ay, demonios! ¡Ay, demonios! ¡Ay, demonios! ¡Vamos a darle ahora sí! A ver si este sí la atina. Sí, claro que sí. Es que también tú, carnal. Tú, güey. Vamos a darle este y saltamos este. Le damos este y saltamos el otro. Le damos ese y saltamos el otro. Y así sucesivamente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Ese no lo tenía que parrear, pero pasé. ¡Sergita la mala! ¡Vámonos! ¡Quítese, quítese, señor! ¡Quítese! A ver, a ver, a ver. Ahí está. ¿Qué bueno que dejó de escupir? ¡Ay, güey! Siempre me sorprende este güey. ¿Cómo salió volando? ¡Ay, qué pendejo por andar viendo allá! No había visto cómo salía volando este carnal. ¡Hijo de su madre! No. No. No fue la mejor opción. No fue la mejor opción. ¡Está bien ese güey, bien ese güey! ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me salvé! ¡Me he salvado! ¡Oh! ¡Me salvé doble! ¡Ah! Ya me había salvado mucho. Ya me había salvado mucho. Ahora sí ya. Muchachos, requiero de todas sus fuerzas. Requiero de todo su ki para pasar mi estribel. Solo ustedes pueden lograrlo. Ayudándome. Alcen sus manos al cielo. Punten todo su ki y ayudenme, por favor. Eso es. Más energía. ¡Levanten las manos! Pues vamos a ver cómo nos sale, ¿no? A ver qué tranza. A ver ya, chingadera. ¿Eso que tiene la mano que es un pulpo o algo así? ¿Sí, no? ¡Oh, su madre! Vamos a darle ahora sí. Ya, esto tiene que acabar en esto, muchachos. Se está ajustando el estrés. Se está ajustando todo. Se lo está juntando. Ay, cabrón. Espérate, espérate, perritos. Espérense, perritos. Ahí está. Ahí está. Tranquilos, tranquilos. Este bárbaro los puso a pelear. Pero yo estoy aquí para liberarlos. De su tiranía. Mándalos al cielo, obviamente, ¿no? Vámonos, vámonos. Yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo le doy. ¿Quién viene? ¿Quién viene? No hay problema. Este me lo chingo aquí tranquilamente, ¿eh? Vámonos, vámonos. Pégale, pégale, pégale. Ay, cabrón de esa madre. Dame otro, dame otro para darte un chicadazo, muchacho. Ahí no le había dado, pero ¡vámonos de una vez! Empieza a escupir, barquito. Empieza a escupir. Porque eso significa que estoy avanzando. Eso, eso. Ay, cabrón. Eso. Eso. Vámonos, vámonos. ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Vámonos. Ay, cabrón, vámonos. ¿Quién eres? Ah, es tú, eres tú, eres tú. Es que esas cositas no las vi. Yo creo que fue lo que me dio hace rato, ¿eh? Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón. Vámonos. De una vez, de una vez, de una vez. Ay, no, perrito. Es que ustedes se estorban demasiado, muchachos. Mira. ¡Chinga! ¿Para qué salte para allá? ¡Qué idiota! Rayos, rayos. Ay, güey. Estoy concentrando demasiado, muchachos. Y estoy perdiendo la habilidad del habla. ¡Pensador mexicano! Me acaban de matar. Me acaban de matar. Me acaban de matar. Y seguro ya voy a morir más veces porque me desconcentro y después pierdo las malditas, las malditas habilidades que había ganado antes. Ay, muchachos, muchachos. Maldita sea, maldita sea. Ya le hice. Vamos, rápido. Es que... Creo que la clave aquí es darle para rear esas, ¿no? Eso, eso. Dale otra, dale otra, muchachos. Eso. Vámonos, vámonos. Ya tenemos tres. Tenemos para darle otro. Mándamela, mándamela, chavo. Hasta acá. Bonita, bonita. Vámonos. Eso. Creo que voy bien, muchachos. Creo que voy bien. No canto victoria. Pero... Aquí estamos, aquí estamos. Uy, cabrón. Se murió bastante rápido. Eso es bueno. Échame, échame. Eso. Le dimos eso. Otro, otro chavo. Chau, chau. Ah, no le di. Pero tampoco me pegué. Eso es bueno. A ver, perritos. Ustedes no tienen vela en este entierro. Se pueden retirar, por favor. Vale, 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 hijo de tu madre. Mándala, mándala. Chinga, pero dale, a cago. Para que yo las rompa, chingale. Chingale, chingale, chingale. Cae, cae, chingale. Oh, me quedé entre. Uh, ho. Ay, cabrón, ay, cabrón. No, espérate, espérate, espérate. Otra vez, otra vez. Vamos bien. En esta sí le surtimos unos buen chingadas. Vale, vale. Vale, otro, 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 otro. Otro, otro, eso. Mándala para acá, chavo. Ay, ay, pero ya lo tengo. Es que no tengo que... No puedo desperdiciar nada, muchachos. Ahí está. Perritos. No, esta madre. Rápido, rápido, rápido. Esta que se quite. Oh, hijo de tu madre. Hijo de tu madre, ya la vi. Ya le duele la panchita. Ya le duele la panchis. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Gáchate, gáchate. ¡Oh, qué idiota! Eso. Bueno, eso se permitió, se permitió, se permitió. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. Ya, esta tiene que ser, muchachos. Ay, ay. Vientos, 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 vientos. Mira nada más, mira nada más ese combo. Me siento confiado, muchachos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, demonios! ¿Cómo cerramos este capítulo, maldita sea? Yo creo que de aquí, de repente, va a ser así, como 24 intentos para pasar a alguno, a alguno de los jefes. No, 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 no sé ni qué estoy haciendo ya. Pero lo cerramos muy bien, hasta eso. Hasta eso. Y hasta aquí, vamos a dejar este bonito video. Si llegaron hasta esta parte, consideren suscribirse y regalarme un bendito like en este video. Nos vemos en el siguiente, en el siguiente capítulo de esta serie. Yo soy Chad. Bye.